Ahocha.info La Guardia Civil, por medio de la tortura, la arrancó las declaraciones que luego las negó ante el juez Grande Maglaska y que el juez este no hizo ni puto caso y que después también interpuso una denuncia. Han tenido que pasar ocho años para que el gobierno español acceda o haga este paripé, este peritaje, que después de ocho años, no sé a qué conclusiones puede llegar en concreto. Ahocha.info Ahocha.info Ahocha.info